¿Qué es la vida de la humanidad? 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 Y nosotros hemos dado muestra de esa evolución, sin embargo, compartimos que falta mucho por hacer, que hay que seguir trabajando en el proceso de curación de todos los partidos políticos. Sin embargo, sabemos que las elecciones es una salida de la crisis, pero antes de esa parte hay que hacer los cambios de la ley electoral, que sabemos que algunos no van a poder ser aplicados en estas elecciones porque la ley no es retroactiva, es ultraactiva. Sin embargo, algunos temas consideramos que sí los podemos apoyar. De hecho, los 20 diputados que están en el Congreso de la UNE están ya avisados, ya hemos conversado de que vamos a apoyar la ley electoral. Yo he salido públicamente a hablar sobre esos cambios y de esa forma poder responder a las protestas que hoy estamos viendo en los parques de la mayoría de ciudades de nuestro país, lo cual pues es legítimo, es correcto y las compartimos. ¡Gracias!